Atención, este vídeo tiene una intención humorística, no te lo tomes al pie de la letra, por favor, relaja las tetas y disfruta del vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso es que acaban de sacar ahora mismito 3 modos de juegos nuevos en Warfare 3. Uno se llama el modo de juego invisible, en el cual hay un invisible y tienes que intentar matarlo aunque sea invencible, madre mía, parece una chorrada, pero la verdad es que es un modo de juego bastante entretenido y a la parte curioso. La verdad es que os recomiendo que lo probéis, es bastante fácil, buscáis una partida y os pondré invisible, la buscáis fácil y ya está. Bueno, pasando al otro modo de juego, como digo han sacado 3, el segundo modo de juego es un modo de juego donde yo le llamo básicamente infinito, el que se quiere sentir bien básicamente, no sé cómo se llama, pero es para la gente que se quiere sentir bien, pues ese es su modo. Como veis empezamos la partida, es una partida de dominio, lo que pasa es que este modo de juego tiene infinitos, infinitos puntos, básicamente pues tú empiezas tomando la bandera y te dan ya 59.000 puntos, matas a uno y ya te dan más puntos aún. Y lo más bonito de este modo de juego que es lo que me ha llamado la atención es esto, como veis en la fit, colores y más colores, verde y amarillo, madre mía, por favor, qué bonito es este modo de juego. Por fin han cambiado lo de la fit, por fin ahora en vez de salir en gris y todo eso, ahora lo ponen en verde y en amarillo, hombre, pues más bonito mejor, ¿no? Y el último modo de juego que han sacado y no menos importante es este, este modo de juego se llama GTA V, básicamente es un modo donde tú pues, pues básicamente tienes todo infinito, da igual lo que sea, tú tienes todo infinito, todo lo que es ti mismo se te ocurra, pues lo tiene infinito. Como veis me pongo lanzar granadas y es infinito igual, me pongo munición y eso disparo y es infinito igual, no se acaba ni siquiera recargo, es un goce de modo de juego, aparte de que es súper velocidad y súper salto y no paraban de tirarme cosas porque empezaste una partida empezada donde todo el mundo te hace bullying, que parece, parece aburrido o mierdoso pero realmente te lo pasas bien tirando kikos al aire, madre mía, es una maldita gozada, pero bueno, al final pues me mata esta SMI y decido pirarme a otro juego porque este está lleno de hackers, no más hackers.